¡Sí! 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 Categóricamente superior Emerson Escobar Luchadores del Perú Buenas Papucho Sonidos a Zangate Salud señora Luz Marina Para los grandes amigos, para los amigos Vamos de Emerson Escobar ¡Sí! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Acaso con la igual o cuanta con cancho? ¿Acaso con la igual o cuanta con cancho? ¡Andamos! Chayna es la suma papas humanas con caquichón Cholita o con cateña, mujer orgullosa ¡Otra vez! ¡Otra vez! Chayna es la suma papas humanas con caquichón ¿Qué me dice? Cholita o con cateña, mujer orgullosa ¡Aquí se que ve! ¡Ajá! ¡Acaso con la igual o cuanta con cancho! Chayna es la suma y chayna chayna, chayna chayna que chayna cabalida ¡Ah! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Ave para que hay, mancho! ¡No hay que es carrete! ¡Unaicha, unaicha! ¡Unaicha! ¡Wow! Vino Corimandia Daniel Gisbe ¡Muchas gracias, mamá! ¡Vamos, cantando! ¡Salud, chicos! Carrita, pasajirito, llévame de vuelta ¡Todos, todos! ¡Enísale! Carrita, pasajirito, llévame a mi pueblo ¡Cantamos! ¡Vuelta! A buscar de nuevo a mi pueblo ¡Chiquita! A robarle quisiera solo un besito ¡A buscar de nuevo a mi paisanita! ¡Uy, no me reconozco! ¡Mamaya! A robarle quisiera solo un besito ¡Ahora sí! ¿Dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está? ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! Señor conductor ¡Salud, salud, salud! ¡Chomercito por la suerte! ¡Así como el alcalde! ¡Salud, conductor! ¡Salud, papá! ¡Salud, mamá! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! ¡Toma, toma, papá! ¡Y amen! ¡Y amen! ¡Sírvete, mi cariño! ¡Y amen! ¡Cantale otra vez! ¡Cantale! Si tienes otro marido A mí no me importa ¡Cantale! 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 Si tienes otro marido A mí no me importa ¡Inisa! Sabes que mis besos siempre serán tuyos ¡Mi corazoncito siempre serán tuyos! ¡Báilalo, salud, salud, sí! Sabes que mis besos siempre serán tuyos De mi corazoncito siempre serán tuyos ¡Salud, chicas, salud! ¡Selves de Saz! ¡Arriba! ¡Locheras! ¡Arriba! ¡Selves de Saz! ¡Arriba! Para Valentín Valentino, Valent... Valiente ¡Valiente! ¡Radio Zurimani! ¡La chela para cuando, compadre! Para Estrella Producciones Para Wilber Corimaya Para Luis Marina Chris Big Noely Gisbe Familia Carmencita Salazar Yoregalito, yoregalito La fronquita buena de mi vida Todos te dicen que era remedio Yo no remedio Cura mis males A las venas Corazón Radio Zurimani Sonidos a Zagate Capucho Otra cosita, ¿no? ¿Dónde está la gente puro? ¿Dónde? La gente puro, capitán Sonido de los vientos ¡Catamos, catamos, catamos! ¡Tos dos! O con Cateña O con Cateña ¡Fuerte, fuerte! Mujer bonita Me encanta Amor ¡Fuerte, fuerte! Desde muy lejos Yo le bendito ¡Salud, salud! Es solamente por amarte A ti solita Para adorarte ¡Ahora, chicas! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Se regresas! ¡Arriba! Emerson Escobar ¡Familia querida! ¡Muchas gracias, mamá! Noely Quispe Para Salazar ¡Parece Salteritas! Carmecita Salazar ¡Y la marcha, marcha! ¡Oh, catamos! O con Cateña O con Cateña ¡Chiquita bonita! ¡Mujer bonita! ¡Me encanta ahora! ¡Catamos! ¡Otra vez! Desde muy lejos Yo le bendito ¡Wilber, jorimagia! Es solamente por amarte A ti solita Para adorarte ¡Pacho Jaraigua! ¡Allá! ¿Dónde estará la solterita más hermosa? ¡Salud! ¡Soltero! ¡A ver! Así solita Tómate, mira Solita ¿Y dónde están las solteritas? ¡A ver! ¿Dónde están las solteritas? ¡Catamos! ¡Solteras! ¡Catamos! ¡Ara! ¡Júbal y se! ¡Mujer celosa! Siempre serás celosa Por más que quieras Por más que la perdones Y todo el día ya te alzarás de lado Celosa Con la hermanita o tal vez con la brilla Con la vecina, tal vez con la compadrilla Salud compadrita, salud compadrito Mujer celosa Siempre serás celosa Así es Por más que quieras Te celará con la hermanita Nunca va a cambiar Con la brilla Último la yapa, jota la yapa La bailarina A ver, unita más a todos ya Unita más Papucho Como quien se nota Siempre serás celosa Celocita Por más que quieras Por más que la perdones Y todo el día ya te alzarás de lado Celosa Con la hermanita o tal vez con la brilla Con la vecina, tal vez con el compadrilla ¿Quién será la vida de los celosos? Celoso como Emerson Salud mamá Me tomo por lo que eres celosa ya Para ti, de parte de Samuel Frank Con cariño Con amor Con amor Con amor Con amor Para la mancha, 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 lele Arriba, arriba Que tragos amargos yo estoy tomando En las cantinas tratando de olvidarte Y todo lo de ellas lloro por amarte Pero tu celo siempre me atormenta Pero tu celo también se está matando Oye papucho Luz Marina, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres el rosa? ¡Qué bonito! ¡Solidosausa! Los amigos de las minas de Concha ¡Hablores! ¿Dónde será? ¡Huejo uno! ¡Otra vez! Un borracho me dices ¡Borracho! Un borracho me llamas ¡Borracha! Un borracho me dices ¡Borracho! Un borracho me llamas ¿Por qué ando tomando? ¡Salud! Cantina y cantina ¡Chiguira! ¿Por qué ando bebiendo? ¡Hazerlo que hay sorpresas! ¡Chicos, gatado! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Los chelas! ¡Arriba! ¡Salud, chico! ¡Salud! A ver, ¿dónde están los borrachos? ¡Llegan esta noche! ¡Los madones a las mujeres! Así como Emerson, borrachitos Así como Papucho Los dos ¡El pufucho pa cuando? ¡Lle borracho me dicen! ¡Lle borracho! ¡Lle borracho me llama! ¡Lle borracho me llama! ¡Lle borracho me llama! ¡Lle borracho me llama! ¡¿Qué dirás? Salud Para Radio Surimani, Valentín, Valeriano, Valerio, Valentín Salud Sírvemelo al papucho, al papucho Arriba, las chelas, arriba, cervezas, arriba Salud, 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 salud Dicen que el papucho está tomando, yo no sé Tal vez por tu culpa, yo me estoy tomando, ay carajo Solo por tu culpa, chiquita Tal vez por tu culpa, yo me estoy borracho Chicas, cantamos, cantamos Ojalá algún día, ojalá Ojalá algún día, cuando se termine No escucho, no escucho, ahora Ojalá se acabe Wilber Wilber Ojalá se termine, sí o no Tanto celos Tanto que me dices borracho Mujer Diego Siono papucho, Radio Surimani El único borracho es el papucho Valeriano El único, el único Encima ofensivo Y no dice nada Cuando se basquea Tal vez por tu culpa, yo me estoy tomando A ver, a ver Tal vez por tu culpa Ojalá algún día, cuando se termine ¡Campango! 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 ¡Cuérdate! ¿Cómo? No escucho, no escucho No escucho No escucho ¡Vamos por tu culpa! Amorita, ábreme la puerta, solo quiero tomar hasta pasar poder, voto por la culpa de ese mal cariño. Amorita, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, ábreme la puerta, tranquilo, tranquilo. Solo quiero tomar hasta pasar poder, borracho, todo por la culpa de ese mal cariño. Tal vez todo se acabará, como la muerte se acabará, entonces tú llorarás, el borrachito ya no está. Tal vez todo se acabará, como la muerte se acabará, entonces tú llorarás, el borrachito ya no está. ¡Eso sí! ¡Ajilino Chiribani! ¡Muy ver con imágenes! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡Ajilino Chiribani! ¡Salud, papá! ¡Salud, papá! ¡Salud, papá! ¡Salud, papá! ¡Salud, papá! ¡Salud, papá! ¡Muchas más policía! ¡Muchas más policía! ¡O con gato y pipas, cerveza en la mano! ¡Huelte, chuta! ¡Cholo, escobarca! ¡Muchas más policía! ¡O con gato y pipas mirando al aire! ¡Ah! ¡Sabor, sabor! ¡Muchas más policía! ¡Zapatelito! 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 ¡Muchas gracias a la familia! ¡Muchas gracias a mi querido Vilar! ¡A los señores pasantes! ¡Dónde está la familia de los pasantes! ¡Familia! ¡La familia Vicente! ¿Dónde está la familia Vicente? ¡Dónde! ¡Dónde está la familia Vicente! ¿Dónde está? ¡Familia Vicente! ¡Familia Vicente! ¡Familia Vicente! ¡Y el marcito con imágenes! ¡Muchas gracias, papuchos! Los amigos de Secocha, ¿dónde está? Los amigos de Secocha ¡Salud! Gracias a producciones Una vueltacita, vueltita, vueltita Una vueltacita, vueltita, vueltita Una vueltacita, vueltita, vueltita Así, así, ahora Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, 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 zapatea ¡Qué bonito! ¡Parece solterita hermosa! ¡Las manos! ¡Maradito! ¡Supita linda! ¡Salud, salud! Por eso quiero ser animador ¡Ajá! ¿Dónde están los amigos de Secocha? ¡Eso diría yo! ¡Camaná, Petregal, Máquez! ¡Los amigos de... ¡La joya! ¡La joya! ¡Caravaya, Juno, Perú! ¡Dónde está libre! ¡La joya! ¡Qué bonito! ¡Por qué tanto, cariño! ¡Acheche! ¿Ahora? ¿Dónde están los amigos pasantes? ¿Se ha seguido ya? ¡La chela pa' cuando, Juan? ¿Dónde están los amigos pasantes? ¿Dónde están las mamitas? ¡Socongateñas! Voy a cantar esta canción para todas las mamitas A ver, ¿dónde están las madritas? Ya están llegando el Día de la Madre, Seano ¿Dónde están los amigos?